Tijeretazo del día, que sé que ya lo tienes listo. Señores, el tijeretazo del día se lo lleva una de mis favoritas para el tijeretazo. Belinda, señores, y ustedes saben por qué? Imagínense que ella es tan creída, tan ilusa, que ella nos cuenta en Twitter, señora directora, póngamelo ya mismo, ella nos cuenta en Twitter que ella está muy feliz de saber que ya existe un día, un día en el calendario, porque ya sabe que existe un día de Belinda. Así como celebramos el Día de la Raza, el Día de los Enamorados. ¿Y sabes cuál es? No, no, ni me importa. El día de enero, niña, pero más vale que lo hacemos. Tú no eres periodista y quieres que Jorge Ramos se fije en ti. Ah, infórmate. No, es que yo me informo de Irak, de cosas serias. Ok, yo quiero saber quién le dijo a Belinda que ella tenía un día. Sus fanáticos, sus fanáticos deben haber sido los que dijeron nosotros queremos el día de Belinda y dijeron que era el día de enero. Sí, por cierto, Belinda, ¿qué está pasando en Irak, Carolina? Mira, yo tengo que dar una clase porque yo tengo muchos libros informados. Mira, lo cierto es que el tuit que puso Belinda es que estaba emocionadísima porque ya se acerca el 10 de enero, que es su día y puso el yay. Y tú sabes, para convertirlo en un trend topic, en Twitter pusieron Día de Belinda. Imagínate tú. Tú me puedes explicar a mí, o sea, cómo yo le explico, porque esto es el día, me imagino que es el Día Mundial de, independientemente sea de Belinda. Si yo agarro y me voy, ponte tú para Zimbabue, y le digo, oh, 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 el Día de enero, es el... O sea, tú me entiendes, ¿cómo va a pretender alguien autoproclamar que hoy es el Día Mundial de, en este caso, de Belinda? Señores, no es tan ridículo para sus fanáticos que la quieren homenajear diciendo que el 10 de enero es el Día de Belinda, así como le dan caña a muchas personas y todo. Le dieron la caña, que es algo más chiquito, no un día. El Día de Belinda para sus fanáticos será muy sabidioso. El Día de Belinda. Señores, nosotros nos vamos y regresamos.